Aquí vemos el huracán Matthew y su ubicación está a 13.3 grados norte, 72.8, viento de 155 millas por hora y un movimiento de 0.7 millas por hora. Eso es malo porque está súper lento. La presión en Milavars es 942 y esto fue a las 5 de la madrugada del día de hoy, sábado. Esperemos que todo salga bien para todos. Está un poco peligroso este huracán y esperamos que todos nuestros hermanos estén bien. Ahora son las 6 y 7 de la mañana. Este fue el reporte último de las 5 de la mañana del día sábado primero del mes de octubre y es el huracán Matthew. Matthew todavía está dejando algo de lluvia en las zonas de la República Dominicana y una que otra chubascos por el área de San Juan, Puerto Rico. En dirección hasta ahora, lo que se traza, como verán ahí, es hacia Cuba, parte de Cuba y hacia los Estados Unidos. Esperemos que este huracán se desbarate, aunque las condiciones parece que no son las mejores a favor de nuestros hermanos. Seguimos hacia adelante. Muchas bendiciones. Gracias por acompañarme aquí, su Generala de la Vida. Hola, hola, mis queridas Generalas y Generales de la Vida. Son ahora las 6 de la mañana, 6 y 9 del día sábado primero del mes de octubre. Y aquí les estoy mostrando lo último. Esto fue a las 5 de la mañana, la ubicación del huracán Matthew. Y ya ustedes ven la dirección que va. Hasta ahora se traza una dirección, como ven ahí, hacia Cuba y parte de la costa de los Estados Unidos. Y este huracán, la verdad, que no está fácil. Es un huracán de una categoría terrible. Así que, bueno, esperemos que todo salga bien. Seguimos hacia adelante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!